Yo creo que esto pone de presente la inmensa necesidad de que se regule de manera especial estas condiciones contractuales de estas personas, pero aparte de eso, para evitar que un gran emprendimiento como es Rappi, Uber viene del resto del mundo, es otro gran emprendimiento, pero Rappi es criollo y Rappi es una de las empresas que ha logrado meterse en un nicho de mercado donde había una necesidad muy sentida y hacer un inmenso negocio que ya es internacional, pero para darle sostenibilidad a ese negocio, creo que Rappi se tiene que poner las pilas con las condiciones de contratación laboral, con verificar cómo es que andan por la calle sus rapitenderos, porque va a decir, no, pues ellos son los que andan por su cuenta porque son emprendedores y no tengo nada que ver con ellos, en contravía, metidos, atravesados por el andén, mirando el celular, etcétera, etcétera, para no hablar de la polución visual que generan en muchas ciudades, sobre todo en muchas esquinas de Bogotá, donde usted prácticamente se tiene que bajar a la calle para evitar pasar en medio de unas aceras totalmente tomadas por los empleados. Puede ser que estos dos aspectos parezcan menores al lado de un tema de seguridad, pero creo que Rappi está cerquita, no estoy exagerando, de ser víctima de su propio éxito y tiene que apretar unas cuantas tuercas para seguir saliendo adelante.